que no quería tirar se quería ir quería ir allá para tirarse y que casi casi que no tiraba tanto drama hizo más grama hizo más grama la chiclín es cierto y que te pareció la aventura vi muy bien muy bonito sí a mí también me da alegría tengo y lo tenía aquí pero no lo tiene así por las vías lo que me corte la donación y allá es planada pues y a la de ahí empanada pues y a la de empanada para que no se enfríe no se piensa lo que rico y así definitivamente la regaste hoy hace que pasara mucho primero lo compra lo compra verde y así lo quería hacer lo hizo lo compra del miércoles pasado creo yo le digo tipo sábado bueno se pasó el domingo se pasó el lunes y hasta el martes viene a ser la gruta en otras palabras la gasa te dijo más inútil que él no sirve y que el seco voy a creer viendo que está grabado hay más joyos van a ser porque meten la retro si saben de que cuál tiene que ser es la chiquita solo ponen la mano así y se levantan así es que la retro no aguanta para andar ahí hombre más que van más vamos a ver ahí está demasiado y pesa mucho no estoy a dieta gracias y ahora este usted no estuvo para la comida de caballero no dijeron dice no dijeron dice a la gladi te guardo es cierto que podemos hacer con estos hombres mucha más cara máquina que va a ser noche va a quedar trabada y dios mío él me aburrí llevarte las piernas para el chugar y eso lo vamos a zamparte mira y cómo le ocurre meter a la retro ahí men gente más bruta dios mío ponete chiquito que la jalen ve chiquito pues sí pero es que yo les dije vayan echando de aquí para allá no les dije que tendrá esta máquina para que el coco y que no puedes poner así pues y luego para hacerte para cargar la máquina aquí está más duro y salir ya hay un suelo esta fase todavía a la vez La Daisy, la dice. Porque estoy y voy a decirle un montón de cosas a los bichos ahorita, y estamos a los patrón ahorita. ¿Quién le dijo, pues? La Daisy. Le dijo el tambo. Y el patrón me dijo a bichos a mí. ¿Cómo me llamo yo, bichos? No sé si me refería a usted o a su bichos. Bien ocupado. Para el otro lado, Coco. Para el otro lado, Coco. Estaba sentando bien rico. Vaya, para ese lado, dele. Vaya, y va, y va, y va. Vaya, ahí está listo ya, dele, para atrás. Vaya, y va, y va, y va. ¿Qué me llamo en la manguera? ¿Está manguera o no más? No, ahí está, dele. ¿Qué me llamo en la manguera? Sí, todo. Ahí salía ya, Coco. Dele, toquela. Esto ya salía, salía. Pero sí sale ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vaya, ve, así, ve, eso, es, ve. Y es que si se sacan las máquinas estas. Si solitas salen, hija. ¿Sí o no hay una necesidad de bosque? ¿Alguna vez? Sí. Es que no hay una necesidad de bosque. el seco de bruto ahora vamos a darle la otra está el otro coco te lo voy a echar ahora sí mira hoy sí vamos a pasar con el carrito y con todo para tener trabajo y para ver que está el suelo siempre pasa eso y para qué trae una retro pre pregunto y que no había hecho y suficiente pues yo le dije que le voy a tirar una le dije para que pase bien chivo y salió y no es lo que yo le dije pues y viene pasando encima del material y le dije tiras y para atrás lo va regando vení otra lo va regando y así sencillamente y le dije todavía cuando llegué aquí le echas piedras grandes y como esta vez con el retro que te la puede darle está atrás de material y venía a echar aquí así 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 pero podemos miren 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 el el aquí está bueno aquí está bueno aquí está bueno el experto en esta máquina Si, es que si, es cierto Una piscina Ajá Ya, ya quedó allá Esa no me bloque Decí que sabes manejarlo Ya te quedamos Vuela, Bessy, que vergüenza Ya te quedo acabado No, 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 no No, 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 no Grasa Es porque tu estómago dice Ya no comas grasa Y vos no haces caso Fíjese que no había comido grasa todo el día Y ahorita que me... Ah, mira, Daisy, mira Mira tu sapo Espérase Si es que me quieren matar Para que me baten junto con usted Tirala yo solo por aquí Tirala, tirala yo solo por ahí A ver, mira Daisy Mira Daisy Regala ahí Dale vuelta Mira Daisy, mira Daisy Y te aseguro que si te la dan a vos No puedes hacer nada con ella Si yo aprendí Por solo el valor de ir a montarse ese pote ahí Mira Daisy, Daisy Mira Daisy, mira Daisy Mira, 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 mira ¿Ya viste, Bess? ¿Ya viste, Bess? Mira, mira, mira Mira, mira 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 Y ve Que yo uso He dicho Porque ve Que se agarra Las cosas Con calma Tranquilo Y calmado Eso es lo normal Mira Yo sé que no cambian Pero yo quiero manejar No, 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 no mire 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 como vas a poner como vas a poner mire mire dicen que ya maneja pero no se de decirnos algo